Más cuando me miró Escucha triste hermano esta horrible confesión Aquí yo condenado a muerte estoy Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos los maté Por culpa de ese infame moriré Minutos nada más me quedan guía Pa' respirar la silla lista está La cámara también A mi pobre viejita que desesperada está Entrégueles este recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos los maté Por culpa de ese infame moriré Minutos nada más me quedan guía Pa' respirar la silla lista está La cámara también a mi pobre viejita que desesperada está Entrégueles este recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos los maté Por culpa de ese infame moriré Por culpa de ese infame moriré Miquel Ocas Carrabias Hoy te vengo a saludar Y a reclamarte ese abrazo Se quedó en tu regazo Cuando salí a caminar Yo te llamo cascarrabias Aunque a veces es verdad O cuando yo era niño Te lo digo con cariño Bien lo sabes papá Quiera Dios que no me faltes En la aurora de mañana Pa' mirar tu figura Recostada en la ventana Tus consejos me han servido Para escalar mil montañas Por eso viejo querido Que Dios bendiga tus canas Yo recuerdo cuando niño Si me ibas a castigar Me escondía tras la puerta Me perseguías por la puerta Y también por el solar Han pasado tantos años Y no olvidaré jamás Palabras, regaños Que nunca me hicieron daño Y me guiaron de verdad Quiera Dios que no me faltes En la aurora de mañana Para mirar tu figura Rejostada en una ventana Tus consejos me han servido Para escalar mil montañas Por eso viejo querido Que Dios bendiga tus canas Ayer se fue La mujer que yo no imaginé Que un día después Me hiciera tanta falta tener Si hoy fuera ayer Por Dios que no la dejo partir Si hoy fuera ayer Le ruego, le suplico, le imploro Amor no te va Cuando vendrás Es todo lo que puedo pensar Cuando vendrás Es todo lo que puedo decir Pero es tarde ya Hacer que ya vuelva así a mí Vine a saber Que la amaba Cuando la perdí ¡Bien! 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 Música Cuando vendrás es todo lo que puedo pensar Cuando vendrás es todo lo que puedo decir Pero es tarde ya hacer que ella vuelva así a mí Vine a saber que la amaba cuando la perdí A soñar juntos los dos de madrugada No renuncie ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder No renunciaré ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder A tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré a la luz que tú me das si estoy a oscuras A saber que es amor y no aventura A encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré Yo sin ti sería un barco a la deriva Uno más de los que van por ahí perdidos Y sin ti sentido no tendría mi vida No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Hace tiempo que deseaba hablarte Para saber algo de ti Y sin querer está aquí Ven junto a mí Ven junto a mí Ven aquí Cierra los ojos y justitos recordemos Aquellos días, qué feliz año asado Cuando tocábamos el cielo en las manos Tu enamorada, yo enamorado Cuando tu cuerpo con amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo me amabas, cómo te amaba ¿Qué tal mi amor? Dime quién besa hoy tus tiernos labios Dime por Dios Dime por Dios ¿Quién con cariño mata tu tristeza? Quiero saber algo de ti Y sin querer está aquí Ven junto a mí Ven junto a mí Ven aquí ¿Qué tal mi amor? Qué sorpresa la de encontrarte ¿Cómo te va? Hace tiempo que deseaba hablarte Para saber algo de ti Y sin querer estás aquí Ven junto a mí Ven junto a mí Ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días, qué feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Tu enamorada Yo enamorado Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo me amabas, cómo te amaba Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días, qué feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Tu enamorada Tu enamorada Yo enamorado Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo me amabas, cómo te amaba Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días, qué feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Tu enamorada Estona Jeder Estona 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 Quintas Tات Gracias. Miro pasar la vida y sus encantos y ya no siento ninguna ilusión Yo solo miro tan solo cosas negras, negra es la noche de mi corazón Ese querer tan hondo y arraigado que no lo puedo de mi alma separar Y esa es toda la causa de todos mis quebrantos, y esa es toda la causa de todo mi penal Jugóme una negra traición, por otro querer me dejó Tan negra tenía su alma de hiel, que toda mi vida por siempre manchó Su amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser Que negro destino, que largo camino, que abismo se abre a mis pies En un café de céntrica avenida, bailaba tango suspirando amor Era de negro como ella se vestía y resaltaba más su perdición Oh negra vida, como te desprecio, tú eres la causa de todo su baldón Porque tú le ofrendaste el oro en abundancia, porque tú le pintaste de negro el corazón Jugóme una negra traición, por otro querer me dejó Tan negra tenía su alma de hiel, que toda mi vida por siempre manchó Su amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser Que negro destino, que largo camino, que infierno se abre a mis pies No entorno, no entorno, porque tú le compran... En el año de hoy, el último año de hoy, el trimestre de la jornada de la Bajada, el mundo de este jornal de los tres años. con un desconftoño de esponja consenso donde vemos la física más profundoения más Gracias. 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 Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice, ya está bueno de licor. Nada remedias con guianto, nada remedias con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y brilló un cortante fino que su boca destrozó y la sangre que brotaba confundióse con el vino y en la cantina este grito a todos estremeció. Mozo, no te apures compañero, si me destrozo la boca, no te apures que es que quiero con el filo de esta copa, borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Ayer yo visité la cárcel de Zincín y en una de sus celdas solitarias un hombre se encontraba arrodillando al Redentor, piedad, piedad de mí, mi gran señor. Mas cuando me miró, a mí se abalanzó y con voz temblorosa y recortada. Escucha triste hermano, esta horrible confesión, aquí yo condenado a muerte estoy. Yo tuve que matar a un ser que quise amar y aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté por culpa de ese infame moriré. Minutos nada más me quedan guía pa' respirar, la silla lista está, la cámara también. A mí pobre viejita que desesperada está, entreguéle este recuerdo de mí. Yo tuve que matar a un ser que quise amar y aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté por culpa de ese infame moriré. Minutos nada más me quedan guía pa' respirar, la silla lista está, la cámara también. Minutos nada más me quedan guía pa' respirar, la silla lista está, 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 la silla está, la silla está. Entreguéle este recuerdo de mí. Yo tuve que matar a un ser que quise amar y aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté por culpa de ese infame moriré. Por culpa de ese infame moriré Tus palabras, tus regaños Que nunca me hicieron daño Y me guiaron de verdad Y era Dios que no me falte En la aurora de mañana Para mirar tu figura Recostada en una ventana Tus consejos me han servido Para escalar mil montañas Por eso dijo querido Que Dios bendiga tus ganas ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Ayer se fue la mujer que yo no imaginé, que un día después me hiciera tanta falta tener. Si hoy fuera ayer, por Dios que no la dejo partir. Si hoy fuera ayer, le ruego, le suplico, le imploro, amor no te va, ¿cuándo vendrás? Es todo lo que puedo pensar, ¿cuándo vendrás? Es todo lo que puedo decir, pero es tarde ya hacer que ella vuelva así a mí. Vine a saber que la amaba cuando la perdí. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando vendrás, es todo lo que puedo pensar. Cuando vendrás, es todo lo que puedo decir, pero es tarde ya hacer que ella vuelva así a mí. Vine a saber que la amaba cuando la perdí. Ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder. Ni a tus brazos, con los me vuelvo loco. Ni a fuerza con que tú me haces querer. Ni a tus brazos, con los me vuelvo loco. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hace tiempo que deseaba hablarte, para saber algo de ti. Y sin querer, está aquí. Ven junto a mí. Ven junto a mí. Ven junto a mí. Ven junto a mí. Cierra los ojos y juntitos recordemos, aquellos días que feliz año pasado. Cuando tocábamos el cielo en las manos, tu enamorada, yo enamorado. Cuando tu cuerpo con amor se alimentaba, cuando el invierno era nuestra primavera. Cuando reías y también cuando llorabas. ¿Cómo me amabas? ¿Cómo te amabas? ¿Qué tal mi amor? Dime quién besa hoy tus tiernos labios. Dime por Dios, quién con cariño mata tu tristeza. Quiero saber algo de ti. Y sin querer, está aquí. Ven junto a mí. Ven junto a mí. Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué tal mi amor? Qué sorpresa la de encontrarte. ¿Cómo te va? Hace tiempo que deseaba hablarte. Para saber algo de ti. Y sin querer, estás aquí. Ven junto a mí. Ven junto a mí. Ven aquí. Cierra los ojos y juntitos recordemos, aquellos días que feliz año pasado. Cuando tocábamos. Cuando tocábamos el cielo con las manos. Tu enamorada. Yo enamorado. Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba. Cuando el invierno era nuestra primavera. Cuando reías y también cuando llorabas. ¿Cómo me amabas? ¿Cómo te amabas? ¿Cómo te amabas? Cierra los ojos y juntitos recordemos, aquellos días que feliz año pasado. Cuando tocábamos el cielo con las manos. Tú enamorada. Tú enamorada. Tú enamorada. Yo enamorado. Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba. Cuando el invierno era nuestra primavera. Cuando reías y también cuando llorabas. ¿Cómo me amabas? ¿Cómo te amabas? Cierra los ojos y juntitos recordemos, aquellos días que feliz año pasado. Cuando tocábamos el cielo con las manos. Tu enamorada. 할 horas deста de color Josh Bolsonaro. Ola toda jurídica están são正��. ¿Y si es que hay clara maleternos donde te amabas? Ola suizo. Cooba mi nutricumbre síndrome. ¿Ya fue innuha? Aunque pense que tuvimos que decir en el cielo じal. Hacía una ruta sin alimento. ¿En el cielo правidad. Gracias. 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 Negra tenía su alma de hiel, que toda mi vida por siempre manchó. Su amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser. Qué negro destino, qué largo camino, qué abismo se abre a mis pies. En un café de céntrica avenida, bailaba tangón, suspirando amor. Era de negro como ella se vestía, y resaltaba más su perdición. Oh negra vida, cómo te desprecio, tú eres la causa de todo su baldón. ¿Por qué tú le ofrendaste el oro en abundancia? ¿Por qué tú le pintaste de negro el corazón? Jugóme una negra traición, por otro quererme mejor. Tan negra tenía su alma de hiel, que toda mi vida por siempre manchó. Su amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser. Qué negro destino, qué largo camino, qué infierno se abre a mis pies. ¡Gracias! 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 Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe. Con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice, ya está bueno de licor. Nada remedias con llanto, nada remedias con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino, y brilló un cortante fino que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures compañero, si me destrozo la boca, no te apures que es que quiero, con el filo de esta copa, borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Ayer yo visité la cárcel de Zincín, y en una de sus celdas solitarias, un hombre se encontraba arrodillando al Redentor. Piedad, piedad de mí, mi gran señor. Mas cuando me miró, a mí se abalanzó, y con voz temblorosa y recortada. Escucha triste hermano, esta horrible confesión, aquí yo condenado a muerte estoy. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté, por culpa de ese infame moriré. Minutos nada más me quedan guía pa' respirar, la silla lista está, la cámara también. A mi pobre viejita que desesperada está, entreguele este recuerdo de mí. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté, por culpa de ese infame moriré. Minutos nada más me quedan guía pa' respirar, Minutos nada más me quedan guía pa' respirar, y aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté, por culpa de ese infame moriré. Por culpa de ese infame moriré. слушai. Pero mirola con su amante a los dos maté. Eso se hace, ¿verdad? Me quedan guía pa' respirar, por culpa de eseInternet. Por culpa de ese Infame moriré. No solo a caminar lavar a el NDA, ceraka y su mamita es que se salga en contra del asomino. No solo a lavar a los dos maté, por culpa de ese infame moriré. En contra elновación. Gracias. En contra del asomino. Para que no es capaz de aparecer un infame. Gracias. 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 Cuando vendrás, es todo lo que puedo pensar. Cuando vendrás, es todo lo que puedo decir. Pero es tarde ya hacer que ya vuelva así a mí. Vine a saber que la amaba cuando la perdí. Que tal mi amor, que sorpresa la de encontrarte. Como te va, hace tiempo que deseaba hablarte. Para saber algo de ti, y sin querer, estás aquí. Ven junto a mí, ven junto a mí, ven aquí. Cierra los ojos y juntitos recordemos aquellos días que feliz año pasado. Cuando tocábamos, yo enamoraba, yo enamoraba. Cuando tu cuerpo, mi amor, se alimentaba. Cuando el invierno era nuestra primavera. Cuando me amaba, cuando me amaba, cuando me amaba. Cuando me amaba, como me amaba. Cierra los ojos y juntitos recordemos aquellos días que feliz año pasado. Cuando tocábamos, yo enamoraba, yo enamoraba. Cuando tu cuerpo, mi amor, se alimentaba. Cuando tu cuerpo, mi amor, se alimentaba. Cuando el invierno era nuestra primavera. Cuando reías y también cuando llorabas. Como me amaba, como me amaba, como te amaba. Cierra los ojos y juntitos recordemos aquellos días que feliz año pasado. Cuando tocábamos el cielo con las manos, yo enamoraba. Mi querido Cascarrabias, hoy te vengo a saludar. Y a reclamar de ese abrazo, que se quedó en tu regazo, cuando salí acá. Yo te llamo Cascarrabias, aunque a veces es verdad. Como cuando yo era niño, te lo digo con cariño. Bien lo sabes, papá. Quiera Dios que no me faltes, en la hora de mañana. Para mirar tu figura, restada en la ventana. Tus consejos me han servido, para encalar mil montañas. Por eso viejo querido, que Dios bendiga tus ganas. Yo recuerdo cuando niño, si me ibas a castigar. Me escondía atrás de la puerta, me perseguías por la puerta, y también por el solar. Han pasado tantos años, y no olvidaré jamás. Tus palabras, tus regaños, que nunca me hicieron daño, y me guiaron de verdad. Quiero Dios que no me faltes, en la hora de mañana. Que Dios bendiga tus ganas. Para mirar tu figura, recostada en la ventana. Tus consejos, tus consejos me han servido, para escalar mil montañas. Por eso viejo querido, que Dios bendiga tus ganas. Chpty. . Música . Gracias. 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 Gracias.